¿Qué pasa con el secretario de gobierno? Entonces lo mandamos por ahí y le dijimos que no queríamos el mismo cuento que nos había dado el viernes. Y se fue y nos quedamos, dijimos no nos vamos hasta que no empiecen a pasarle a todos. Pero imagínate que acá abajo estaban muchísimos compañeros, al sol, al vivo sol, estuvieron todo el día los compañeros. Porque dijeron no, hasta que ustedes no bajen para acompañarnos no nos vamos. Entonces habíamos dicho nos quedamos hasta mañana aquí. Pero al ver a los compañeros dijimos no podemos hacerlo, no podemos hacerlo. Hay que irse a descansar, hay que cuidar a la gente porque también se nos enferman. Y nos fuimos a las nueve y media de la noche con la promesa del gobernador Duarte, hecha por medio de la doctora Anamico, de que ayer entre nueve de la mañana y cuatro de la tarde quedaban pagadas todas las elecciones. No fue así. No fue así. Tenemos en todo el Estado todavía miles de compañeros que no han cobrado su pensión. Y que están viviendo en la angustia total. Aquí en Copipe ya hay varias compañeras enfermas. ¿Por qué? Porque son diabéticas simplemente. Y el hecho de no recibir su pensión, de estar en este estrés, de haber estado desde el lunes al sol, paradas, etc. Les hace daño. Y ahora ya están enfermas. Entonces, y sin recibir la pensión además. Entonces vamos a permanecer aquí. Vamos a esperar que lleguen más compañeros. Y lo que los compañeros decidan hacer. No nos importa. Ahora sí ya no nos importa. Y no vamos a contener la rabia de la gente porque estamos muy indignados por nosotros. Esto es tratarnos como el último, la última cucaracha del país. Y el presidente Feña Nieto sabe perfectamente lo que pasa en Veracruz. Y no ha hecho nada. Su gobernador es un desgobernador, pero como es turista no lo toca. Entonces, le estamos pidiendo desde ayer en la prueba de prensa la intervención del presidente Feña Nieto para que ponga orden. Para que invente algo que rescate a Veracruz. Porque por si no lo sabe, Veracruz está completamente saqueado. Y en Veracruz se han llevado el dinero todos los que están todavía ahí encerrados. No, ya ni están en Palacio. El Palacio, déjenme decirles que en Palacio no hay nadie. Es un palacio fantasmal, pero son fantasmas que cobran su sueldo. Eso es lo mejor para los ciudadanos.